tú y yo, ¿ok? Vamos a ejecutar uno que otro verbo, ¿ok? Entre más rapidito, más espontáneamente me puedas contestar, mejor me doy cuenta que todavía lo tienes en memoria, ¿ok? Sin expresarte, pero trata de ser muy espontáneo, de no pensar mucho, ¿ok? Vamos a ver. Cuántico, ¿dejo entrar a alguien, por favor? ¿Ok? ¿Ok? Listen, listen, schreiben, schreiben. Listen, listen, schreiben, schreiben. Denisse, haz los movimientos. Denisse, haz los movimientos. Traten todo el mundo. Diana, traten de arremetar los movimientos. Esto es leer, esto es escribir, esto es caminar, esto es mirar, esto es... Ahora, sigamos con Manuel, por favor. Lá, 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 Comen, Gehen, Comen, Gehen. Suchen, Finden, Suchen, Finden. Übersetzen, Übersetzen. Mírame el gesto, mírame el gesto, mírame el gesto, a ver si te ayuda. Liderholen. Eso, a veces ayuda y por eso yo los invito a ustedes en que siempre traten de visualizar, de recordarse el movimiento. La mente es capaz de captar a veces los movimientos de los labios de la boca con el símbolo y te ayuda a la memoria. Muy bien, muy bien. Vamos ahora a donde alguien que me ayude. Con mucho gusto, muchas gracias. Vamos a ver que alguien que me ayude a conjugar esos verbos de la manera que yo enseño. Vamos, por favor, con Rosemary. Rosemary, ¿te acuerdas de estos son nosotros, ellos, yo, tú? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Entonces, vamos a hacer, vamos a comenzar a llorar todos juntos, a llorar, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice llorar? Weinen, weinen. Weinen, 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 weinen. Pues, en este momento está muy ocupada. Estoy ocupada. Ay, no, bueno, entonces, no, entonces, te dejo tranquila, te dejo tranquila. Ok. No te preocupes, no te preocupes, no te vamos a molestar el trabajo. Entonces, vamos, ¿dónde? Angelito Rea, por favor, Angelito. Vamos, Rea. Dime. Guten Tag, Alex. Guten Tag, Alex Usamen. Guten Tag, Alex Usamen. Yo solamente te veo en la pantalla, ahora sí te veo bien, ¿ok? Debe ser mi internet que está afirmada. Entonces, vamos a hacer, wir, y conjugar el verbo, sí, ich, du, ¿no? Las cuatro personas, nosotros, ellos, yo y tú, ¿ok? Vamos a hacer, entonces, por ejemplo, weinen, llorar, nosotros lloramos, ellos lloran, yo lloro, tú lloras, ¿ok? Vamos juntos. Yo te hago el gesto, un momentico que Carlitos Lugo está entrando. Yo te hago el gesto y no digo nada, y siempre dos veces, ¿ok? De acuerdo. Weinen, 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 weinen. Wir weinen, wir weinen. Sí. Sí weinen, sí weinen. Ich weinen, ich weinen. Du weinst, du weinst. Muy bien, muy bien, magnífico, magnífico. Du weinst, du weinst. Ahí tenemos que poner mucha atención a pronunciar la V, la W, no como una V de burro, sino, no decir du weinst, du weinst, porque wein, wein es esto, mire, acuérdense. Es esta la pierna, ¿no? La pierna es wein. Weinen es llorar y wein es vino, ¿no? Entonces, wir weinen, ok. Vamos con otro verbo, querido Angelito. Escogen un verbo en español y después lo hacemos. Un verbo, digamos. Cualquiera. El que tú quieras. El que es nadar. Nadar, ok, ok. Spielen. No, no, ese es, spielen es jugar. Schwimmen, schwimmen. Schwimmen, alright, schwimmen. Bueno, te hago el gesto y tú vas haciendo, todo el mundo haciendo el gesto. Schwimmen, 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 schwimmen. Wir schwimmen, wir schwimmen. Schwimmen, 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 schwimmen. Ich schwimme, ich schwimme. Du, ich bist, du, ich bist. Ok, ese es difícil, el du es muy difícil. Lo dice todo bien. Du schwimmst. ¿Te acuerdas que du siempre termina con una E7 al final? Du schwimmst, du schwimmst. Du schwimmst, du schwimmst. Ahí toca poner cuidado porque cuando dices schwimmst, es tú nadas, tú nadas. Pero si tú dices schwimmst, quiere decir estás loco. Ok, es un poquito difícil porque puedes decirle tú nadas o tú estás loco. Es un poquito, ¿no? Y en Alemania es un insulto. Es decir, du schwimmst. Ese es el mostrarle a un pajarito aquí en la cabeza. Hasta creo que cuesta 200 euros si lo hace uno manejando carro. Si uno manejando carro le hace así a otro chofer, le pueden cobrar hasta 200 euros aquí. Entonces, schwimmst, schwimmst. Du schwimmst, du schwimmst. Du schwimmst, du schwimmst. Y ahora vamos a aprender a decir que tú estás loco. Du schwimmst, du schwimmst. Du schwimmst, du schwimmst. ¿Qué, yo? Este me la está diciendo a mí. Yo creía que éramos amigos. ¿Cómo va a decir eso? Du schwimmst, du schwimmst. Ok, muchas gracias. Vamos donde Yolandita. Gracias. Yolandita, tú estás así. Yolanda Pérez. Estás parada de la cabeza. No quiere girar. No quiere girar. Por Dios. No quiere girar. No quiere girar. Bueno, la próxima vez tienes que preguntar a alguien que te ayude con los ajustes, por favor. Entonces. No, si estaba bueno. Estaba bueno y se malió. Se malió. No, alguien estuvo jugando con eso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Como necesito el gesto y yo no te veo, o pones así el leves, lo pones de nuevo a redes para que se te pueda ver bien. Voltealo un poquito. Así. Hasta luego, así. Yamil, nine, nine. Yamil, pite nine. Es que Yamil, un momentico, un momentico. Esperamos. Y alguien tiene prendido su micrófono. Está molestando un poquitico. Déjame ver. ¿Dónde estás tú? Di algo para poderte ver. ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Dónde estás? Vuelve. Ay, Yolandita. Ahora, pon tu cámara. Estamos viendo así. Entonces, voltearla de nuevo, aunque sea de vertical. No importa. Pero para hacerte, no puedes verte parar acá. ¿Dónde está acá? Yo no te estoy viendo, desgraciadamente. Eso complica un poquito la situación. Yolandita, la próxima vez, cuando tenga la cámara bien, con mucho gusto. Ahora, te digo que necesito el movimiento para el ejercicio, ¿ok? Entonces, ¿vamos dónde? No, no te veo bien, perdona. Ok, vamos donde Edison, por favor. Edison, tú y yo. Edison, ¿me te escucha? Sí, señor. Yolandita, por favor, apaga tu micrófono. Bueno, la próxima vez, la próxima vez, la próxima vez, ejercemos ambos cuando esté mejor con la cámara. Vamos a hacer este ejercicio, por favor, que se trata de pararse, sentarse, acostarse, estar parado, estar sentado, estar acostado, ¿ok? Bueno, y lo vamos a hacer todos juntos, ¿ah? Edison, tú conmigo. Pero en el movimiento, por favor, ir moviéndose, por favor, también, ¿ok? Señor. Un momentico, ¿entrará alguien? Giovanna está entrando, o está un poquito... Está atado a la línea. Entonces, vamos juntos. Aufstehen, Aufstehen. Aufstehen. Tienes que repetir de nuevo, porque la primera es la que usted escuchó. Vuelvo y repito. Aufstehen, Aufstehen. Aufstehen, Aufstehen. Ok, le vamos a poner en lugar de una S, una F. Voy a decirlo bien despacito, para que lo entiendas bien, y todo el mundo, para todo el mundo. Un momentico, lo repito. Aufstehen, Aufstehen. Vamos. Aufstehen, Auf... Hinlegen, hinlegen. Hinlegen, hinlegen. Muy bien, magnífico. Stehen, stehen. Stehen, Stehen. Trata de quitarle la pequeña E que le estás metiendo para probar la pronunciación, la E, la S y la T juntas, son difíciles para nosotros. Entonces, nosotros le metemos una E, pequeñita, Stehen, pero trata de quitarla. Solamente comenzar con el... Con el... Para decirle a un niño que se calle. Stehen. Eso. Dale. Stehen, Stehen. Perfecto, perfecto, Edson. Entonces, eso es estar parado, estar sentado, estar acostado. Lo uno que acabamos de hacer es pararse, sentarse, acostarse. Y ahora lo que estamos haciendo es estar parado, estar sentado, estar acostado, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito. Stehen, Stehen. Stehen, Stehen. Sitzen, Sitzen. Sitzen, Sitzen. Liegen, Liegen. Liegen, Liegen. Ahora, Stehen, Sitzen, Liegen, Stehen, Sitzen, Liegen. Stehen, Sitzen, Liegen, Stehen, Sitzen, Liegen. Ok. Su merced, magnífico, no me engañe en quitarme una letrica muy importante, que es la N al final. No digas Liegen, porque soy finica o otra cosa diferente, sino Liegen, Stehen, Sitzen. Zen, ¿ok? ¿Vamos? Bueno, muy bien, muy bien. Vamos ahora, ¿dónde? ¿Dónde quién? Gracias, profe. Profe, profe. Dígame, dígame. Profe, ¿uno cómo hace para decir cuándo va en el bus, que si se puede sentar ahí, en una silla libre? Muy bien, buena, buenísima pregunta, porque esa misma frase la utilizamos en muchas otras cascas. Entonces, me encanta esa pregunta, Lisset. Esa es una frase que siempre la van a utilizar. Y la frase es, yo no sé quién se acuerda, nosotros hicimos un ejercicio de cuando tú llegas a una oficina, haces toc, 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 cutin, tac. ¿Y qué se pregunta? Darf, ich. Exactamente. Y esa frase, Lisset, querida Lisset, exagera, por favor, la pronunciación y el tono de voz para que se te escuche muy bien, para que aprendan de ti, que se escuche cada letrica, porque exactamente esa frase es esencial. Repítela. Darf, ich. Perfecto, perfecto. Darf, ich, con una F al final. ¿Qué quiere decir Darf, ich? Con permiso, me permite. Y se puede utilizar si le quieres ayudar, digamos, un par de viejecitas con su mercado. ¿No? Entonces, siempre se pregunta primero, ¿le puedo ayudar? ¿Me permite ayudar? Para que no crean que lo vamos a atracar o alguna cosa, ¿no? O, si quieres un puesto, Darf, ich. O, si quieres entrar a algún lugar, Darf, ich. Hasta si le estás ofreciendo algo, alguna cosa, alguna cosa. ¿Me permite o con permiso, no? Entonces, Darf, ich, Darf, ich. Muy bien. Entonces, respondimos la pregunta, le muestras la silla a la persona, Darf, ich, y después podrías decir, sentarme. ¿Cómo dirías, cómo decía, me podría sentar? Eso es lo que quería saber, ¿no? ¿No, Lisset? Prenda el micrófono. Darf, ich, sitze. No, sí. Darf. Un momentico, Noemi, ya voy a estar contigo, Noemi. Déjame un momentico que estoy en este momento con Lisset. Tamara, ya voy contigo. Darf, ich, ¿y cómo se llama estar sentado? O sentarse. Sitzen. Perfecto. Darf, ich, sitze, bitte. ¿Me permite sentarme, por favor? Darf, ich, sitze, bitte. ¿Cómo dirías? ¿Puedo escribir? Por favor. ¿Puedo escribir? Sí. Pero, Darf, ich, schreiben. ¿Cómo? ¿Cómo? Repite. Darf, ich, schreiben. Perfecto. Y eso te lo digo para la cita que vas a tener el jueves, que si la señora está hablando muy rápido y que tú no sabes, le dices, Entschuldigung, Darf, ich, schreiben, me permite escribir muy bien. Ok. Vas a decir ahora, vas a decir, no, momentico, 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 que tú sabes mucho. Vamos a aprender mucho, Lisset, Lisset te puede aprender mucho. ¿Te acuerdas cómo que dice? Tengo calor. Ah, mir is heist. Mir is heist. Ahora vamos a componer con el Darf. Ahora vas a decir, tengo calor, me permite abrir la ventana. Mir. La cogí, esta vez sí la cogí, ¿no? Mire, Lisset sabe mucho, pero está, mira, está aquí, así como la pantalla de ella, está escondida ahí, aprendiendo, aprendiendo, pero sabe tanto. Toca sacarle el idioma a ella. Entonces, ¿cómo se dice? Tengo calor. Mir, mir is heist. Ok. Darf, ich, ah. Mira esto, mira, mira esto. Esperamos. ¿Así? ¿Qué es esto? No sé. Acuérdate de este gesto. Mira, acuérdense de esto, pero eso es que les ayudo a hacer esto. Bitte. Ah, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Bitte. Entonces. Bitte das Fenster auf. Entonces, fórmale la frase, fórmale la frase. Ahora, aunque hagas error, no importa. Mir, mir is heist. Darf, ich bitte Fenster auf. Wow. Eso. Así se habla el alemán. Y no hiciste ni un error. Entonces, está muy bien. Te puede decir de otra manera, pero está muy bien. Entonces, para decir, mir is heist. Darf, ich bitte Fenster auf. Te podía decir aufmachen. Pero se lo oíste muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos donde. Aquí me estaba preguntando algo. Tamara. Y alguien más me estaba preguntando algo. ¿Quién era quien me estaba preguntando? La que me quería preguntar algo, por favor, prenda su micrófono y hable conmigo, que hoy no cuesta nada. Una pregunta. He escuchado alguna otra vez para cuando sentarse y pedir permiso. ¿Es correcto decir, dices, dar si ni me hicieron para tomar asiento? Tamara, Tamara, tienes que hablar mucho más despacio y más duro, porque yo te escucho muy mal. No te entendí, Tamara. ¿Puedes repetir eso más, más, como con más volumen y más despacio, más clarito? Ok. Había escuchado en otra ocasión y no recuerdo si es correcto para decir que si puedo sentarme en que viste, dar si ni me hiciste. O sea, puede tomar asiento como un limen. Ya. Darf, dar si plas nemen. Ah, también se puede decir. Es que, mira, como en todos los idiomas hay muchas maneras difíciles y fáciles de decir algo. Plas nemen quiere decir coger el puesto. Coger el puesto. Y no se los quiero. Yo le digo, darf ich sitzen, está igualito. Tienen exactamente el mismo significado, pero es más fácil de aprender. Entonces, entschuldigung, darf ich sitzen, entschuldigung, darf ich sitzen, está perfecto. Ok, pero, darf ich platz nemen, puedo coger este puesto, también es correcto. Está muy bien, ¿no? Darf ich bitte platz nemen, darf ich bitte sitzen, ambos correctos. Ok, muy bien. Ay, bueno, ¿está bien la respuesta, Tamara? Dime. Dime, darf ich sitzen o la otra, darf ich platz nemen. La primera o la segunda. ¿Tiene alguna forma, algo más, para decirlo más formal, porque cuando vas a una entrevista, tengo entendido que a ellos me gustan mucho los formalismos. Ah, ¿cuándo es formal? No, pero está, está muy bien, está muy bien decir darf ich sitzen, que es la manera más fácil, pero también puedes decir darf ich platz nemen. Hay dos maneras. Yo creo que la segunda es un poquito más formal, pero la primera está perfecta para una interview, para una presentación a una oficina de trabajo y todo. Darf ich sitzen, es muy, y es más fácil porque ya tenemos el darf ich y el sitzen. Tenemos la combinación de dos cosas que conocemos. Platz nemen es un poquito más difícil para la mayoría, no para ti porque tú estás aquí en Alemania. Pero preguntar, darf ich sitzen, si le pones un pite encima de eso, queda aún más decente. Darf ich pite sitzen, está perfecto, ¿ok? Entonces, ¿está suficiente así o quería...? Dígame, Vite, Vite, la ubicación de Vite es en toda expresión, o sea, al inicio, en el intermedio o al final, en cualquier expresión o solamente en estos casos que está explicando? Pues, sinceramente, como yo nunca estudié gramática, yo solamente lo aprendí así usando, sería una posición, yo no sé en qué situación no empataría, ¿no? Me tendrías que dar un ejemplo en español y yo te lo digo si se puede poner el pite adelante, la mitad y atrás, ¿no? Teniendo un ejemplo, yo te puedo decir si se oye bien o no se oye bien, ¿no? Pero digamos... Gracias, Vite. Sí, ok. Pero yo creo que por lo general, el pite, de todas maneras, haciendo bien adelante y haciendo bien atrás, nunca molesta. Es solamente que a veces es difícil saber dónde se pone la mitad, ¿ok? Darf ich pite... Fenster aufmachen, darf ich pite sitzen, darf ich sitzen pite... Ok, bueno, más o menos así, ¿ok? Bueno, ahora vamos donde... Donde... Nur Karama, pite, pite, nur Karama, chakrakatanga, nur Karama. Ja, bitte. Kannst du pite, vergangenheit, zusammen machen, zusammen machen. Heute, heute, morgen, morgen, übermorgen, heute, heute, gestern, gestern, vorgestern, ok? Yala, ok. Vamos a hacer hoy, mañana, pasado mañana, hoy, ayer, anteayer, ok? Du, ich spreche nicht, ok? Nur, du sprichst, ok? Ok, Yala. Heute, heute, morgen, morgen, obermorgen, obermorgen, heute, heute, gestern, gestern, ubergestern, ubergestern. 4 gestern, 4 gestern. Ah, gut, 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 super, ok? Ich wiederhole, ok? Ich wiederhole, para todo el mundo, por favor, ¿no? Por lo general eso se hace parado, se hace así, mire. Vamos todos juntos. Yo lo hago dos veces y todo el mundo. Es como una línea que tú piensas de hoy y mañana, como una línea del tiempo, ¿no? Como un viaje del tiempo. Hoy, más adelantico es mañana, más adelantico es pasado mañana. Hoy, echando para atrás es ayer y anteayer, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo con Marisa, por favor, Marisa. Marisa Miba, prende tu micrófono. ¿Me está escuchando, Marisa? O si no, Ruth López. Bueno, bueno, es que no te veía, ok. Vamos tú y yo, ok. Yo no te veo moverte, solamente yo la pantalla congelada, pero no importa, ok. Ahora, ah, ahora sí te veo parar. Vamos juntos, ¿ok? Vuelve, tienes que mirar hacia el lado. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy. Morgen, morgen. Morgen, morgen. Übermorgen, übermorgen. Übermorgen. Heute, heute. Heute, heute. gestern, gestern, gestern. Gestern, gestern. Forgestern, forgestern. Forgestern, forgestern. Muy, muy bien, muy bien. Magnífico. Ahora, Marisa, vamos a decir contigo, el gestern y forgestern. Gestern y forgestern es el pasado. Entonces, se echa para atrás, como echando así sobre el hombro, ¿no? Entonces, yo lo que hago son los verbos. Y todos los verbos, para ponerlos en el pasado, no sé quién puede explicar qué pasa. ¿Tú te acuerdas cómo son los verbos en el pasado? Se coloca gay, se coloca gay. Se coloca gay. Por lo general, con eso tienes el 80%. No siempre es completamente correcto, pero ya vas más o menos en esa dirección, ¿no? Entonces, como facilitar el pasado. Entonces, todo lo que le pongas gay, ya significa casi pasado. Entonces, vamos a hacer, ¿te acuerdas de los verbos? Todo lo contrario. Esto es llorar, eso es reír, ¿no? Como decir, ay, riendo, riendo, llorando, llorando. No, 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 no me confunda. ¿Usted qué traguito tomó antes de la clase? Entonces, weinen, weinen. Weinen. ¿Y después? Gay, weinen. Weinen, weinen. Weinen, weinen. Siempre cambia un poquitico, un poquitico, pero con el gay ya está haciendo bien, ¿ok? Entonces, vamos a ver el otro. ¿Dance? Eso. Eso. Danzen, getans, ¿ok? Es la fe. Es la fe. Genas. ¿Sí? ¿Qué? ¿Geslafen, genas? No. Schlafen, geslafen. Geslafen. La, es la fe, genas. Ok. Tienes que tratar de pronunciar la SSH un poquito más. Schlafen, geslafen. Espera, yo te lo digo dos veces. Marisa, espera un momentico. Yo te lo digo dos veces, bien tranquilita. Y después de que yo lo haya dicho, espera como un segundito que te llegue a la cabeza y al corazón. No tan rapidito. No, 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 no tenemos que acelerar, ¿ok? Ponle cuidado. Schlafen, geslafen. Schlafen, geslafen. Dale tú. Schlafen, geslafen. Schlafen. Ay, no te rías. No, yo no me estoy riendo, yo no me estoy riendo. No me estoy riendo. Schlafen. Schlafen, geslafen. Perfecto, ¿ok? Vamos a hacer ahora esto. ¿Te acuerdas cuál es ese verbo? No. ¿No? Laufen, laufen. Laufen, laufen. 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 Laufen, laufen, gelaufen, ¿ok? ¿Qué? No me acuerdo en español, ¿qué es? Caminar. Laufen. Laufen. ¿No entendiste mis monitos? ¿No entendiste mis monitos? ¿Usted qué cree que es esto? ¿Ah? Eso sí lo entiende, ¿no? Bailar, bailar. A ver si entiende esto. A ver si entiende esto. Trinken. Ah, eso sí lo entiende. Ah, bueno, eso sí lo entiende. Bailar y tomar lo entiende. ¿Y esto lo entiende también? Laufen. Ah, bueno, bueno, bueno. Ok, bueno, ok. ¿Cuál es este? Schauen, schauen. Mirar, mirar. Schauen, schauen. Bueno, muchas gracias. Vamos donde... Gracias, Marisa. Vamos donde Diana Naranjo, por favor. Sí, muy amables. Con mucho gusto. Quedamos, quedamos... Diana, prendes tu micrófono y tu cámara, por favor. Buena. Diana, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, Marce? Hola. ¿Ya conoces algunos verbos en alemán? Sí, algunos. Bueno, vamos a hacer rapidito. Tú y yo vamos a hacer el verbo con el gesto y el pasado. ¿De acuerdo? Sí. ¿Está lista? Siempre yo lo hago dos veces y tú lo repites, ¿no? Schreiben, schreiben, geschreiben, geschreiben. Schreiben, 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 me trabe. Échele, 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 mantequilla, para que, échele un poquito de aceite de esa vaina, ¿no? Es que comencé con algo difícil. Voy a comenzar con otro verbo que es más fácilito, que les gusta a todos ustedes. Tanzen, tanzen, getanz, getanz. Tanzen, tanzen, getanz, getanz. Schlafen, schlafen, geschlafen, geschlafen. Schlafen, schlafen, geschlafen, geschlafen. Trinken, trinken, getrunken, getrunken. Trinken, trinken, getrunken, getrunken. Oiga, ahora sí, mire, ya hicimos dormir, tomar y bailar, ¿no? Ahora que no crean que a las latinas solamente les gusta dormir, bailar y tomar, ¿no? Vamos a correr cosas más serias, ¿no? Lesen, gelesen, lesen, gelesen. Lesen, gelesen, lesen, gelesen. Laufen, gelaufen, laufen, gelaufen. Laufen, gelaufen, laufen, gelaufen. Lachen, gelacht, lachen, gelacht. Lachen, gelacht, lachen, gelacht. ahí estamos, en esa estamos muchas gracias, ¿no? para que no cajamos mala fama, que solamente nos gusta bailar, dormir y tomar, muchas gracias Diana, vamos donde Michelle, gracias Michelle Ramos, por favor, vamos a conjugar un par de verbitos, ¿ok? vamos a conjugar, yo te hago el gesto, querida Michelle y te hago el ¿ok? vamos a ver si nos funciona, ¿ok? Michelle, vamos como Chauen, Chauen Wir schauen Wir schauen Sie schauen Ich schauen Ich schauen Du schaus Du schaus No, du schaus Esa es siempre la ST al final que se me perdió el papelito, yo tenía el papelito para la ST al final esa es la ST que siempre queda con du schaus con du siempre es ST al final du schaus, du isst Du trinkst, ¿no? y por eso yo hago el pequeño latiguito así ST, 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 ¿ok? no, pero se escuchó muy bien vamos a ver con esta Hören, ¿sí? Hören, ¿sí? Hören, ¿sí? Hören Ok, muy bien. Es un poquito difícil, pero lo hiciste muy bien, se te entiende muy bien. ¿Te acuerdas del malentendido que puede pasar con esa palabrita? Lo hiciste con mucho cuidado. Muy bien, gracias Michelle. Vamos donde Ruth López, por favor. Ruth López, gracias. Hola. Hola, su merced. ¿Está con la niña o está solita hoy? No, estoy solita. La niña está con su padre. Bueno, entonces para que no quede... No, porque le estoy preguntando porque yo sé que la niña se lo sabe esto de memoria. Para que no quede mal. Ahora que está solita, ¿qué puede hacer usted con eso? Vamos a hacer esto uno por uno. Yo te hago el gesto y tú vas diciendo, ¿de acuerdo? Ok. ¿De acuerdo? Y siempre dices el sustantivo, el artículo y el sustantivo de nuevo, ¿no? Vamos a ver. La niña está con la niña. Farra, das farra, farra, das farra. Baum, der Baum. Baum, der Baum. Ok, ahí por favor la M al final muy clara, porque si dices Bau sin que se oiga la M, eso quiere decir construcción. Entonces, ¿dónde queda el árbol o dónde queda la construcción? Son cosas diferentes. Baum, der Baum, Baum, der Baum. Dale, por favor. Baum, der Baum, Baum, der Baum. Point, 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 point. Muy bien, muy bien, ok. Ok. A ver si no digo cereza. Sí, ahora, ah, bueno, bueno, vamos a ver, pero sabes, sabes cuándo son, entonces, ¿cómo? Entonces vas a decir. Es que me he oído todavía, profesor. No, no, ahora, Ruth, Ruth, a la que te metiste conmigo, en la que me, ahora te voy a pedir que por favor que digas tanto iglesia como cereza. Vamos a ver si te sale. Primero vas a decir iglesia, iglesia. Kirche de Kirche. Kirche de Kirche. Y ahora las cerecitas, las cerecitas. Kirche de Kirche. Exactamente, exactamente, exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, la iglesia es Kirche de Kirche, con una J, suave, con ese gatito J, feroz, pero suave. Kirche de Kirche. Y la otra es Kirche. Kirche de Kirche, ¿ok? Bueno, pero vamos para esta. Moshe de Moshe. Moshe de Moshe. Sonne di Sonne. Sonne di Sonne. Blume di Blume. Blume di Blume. Eh, en italiano, hablando alemane, plume di Blume, plume di Blume, Sonne di Sonne. Ok, se no soy bien, el camino. Ah. Ber, das Ber. Bec, der, der Bec, ¿ok? Bec, der Bec, ¿ok? Muy bien, muy bien. Der Bec. Muy bien. Muchas gracias. Vamos donde C se acosta. Por favor, C se acosta, ¿ok? Estamos repitiendo cosas totalmente muy elementales, pero toca repetirlas porque se les olvida uno. Stacy, su merced, prende su micrófono. Eso, prenda su micrófono. ¿Tu merced sabe hacer los números de uno a diez? Sí, profe. Entonces, vamos juntitos, ¿ok? Nul. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Oiga, usted no desperdicia tiempo, ¿no? Ya, papán, papán, ya comenzó. Yo siempre, para que aprendan bien, usted dice cero, uno, dos, tres, y yo siempre repito como un tonto aquí. Mire, yo lo hago así. Nul, nul, nul. Dale conmigo, por favor. Porque te lo sabes. Si lo digo tres meses, lo dice. Exactamente. Arremédame a mí, ¿ok? Nul, nul, nul. Nul, nul, nul. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier, vier, fünf, fünf. Vier, vier, fünf, fünf. Vier, vier, fünf, fünf. Vier, vier, fünf, fünf. Sechs, sieben, acht. Sechs, sieben, acht. Sechs, sieben, acht. Sechs, sieben, acht. Noin, 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 sen Noin, 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 sen Noin, 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 sen Perfecto, bueno, muchas gracias Ahora, muy agradecido con todas y todas las que participaron Vamos a hacer un poquito También repitiendo, repitiendo, repitiendo ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿quién se acuerda de los... No, déjame ver No, ya se está acabando la clase Vamos a entrar a leer un poquito Ya le voy a pedir a Fabio, por favor, que lea con nosotros Porque yo sé que Fabio sabe leer bien Que nos ayude con esta lectura Déjame ver un momentico Aquí estoy, aquí estoy Sí, muy chévere tenerte al lado Voy a ponerte unos textos Miren, solamente que vean y escuchen los textos Entonces, ya te digo Apenas vean la pantalla, querido Fabio, ¿me cuentas? Yo te digo ¿Cuándo? Ah, bueno Entonces, esto quiero que lo leas bien despacito Cada palabrita dos veces Y después la palabra dos veces, por favor ¿Cuál? Ahí veo todas las diapositivas Ah, ok, hoy La embarré, la embarré Un momentico, un momentico Entonces, un momentico Tengo que salir de ese Y se le pasa la batuta a Joana, ¿ok? Ya Pero vamos a comenzar Cada palabra muy claramente Para que todos puedan aprender Ahora sí ves arriba, ¿no? Ya Dale, por favor Eso es como robándose un reloj rapidito Rapidito, ¿no? Bueno, muy bien Arm, band, ua Arm, band, ua Muy bien Vamos a la siguiente ¿Cómo se dice esta? ¿Te acuerdas? Da A la derecha A la derecha A la derecha, arriba A da Fenster Boden Y ahora sí pones Si expones las tres palabras en esta dirección Primero arriba a la izquierda Después abajo a la derecha Después arriba ¿A qué llegas? Da Boden Fenster Exacto Exacto Esa es la palabra que estamos usando Dach Boden Fenster Que es la de aquí arriba a la izquierda ¿Ok? Bueno La palabra de nuevo Dos veces bien fácil Bien clarito, por favor Dach Boden Fenster Dach Boden Fenster Muy bien Dach Boden Fenster Esto es Bus Halte Stele Muy bien Bus Halte Stele Bus Halte Stele Muy bien ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál es esta? ¿Puedes adivinar cuál es esta palabra? Sí, sería ¿Esto qué es? ¿Qué está haciendo esta señorita? Sitzen Ok ¿Qué quiere decir un lugar, un lugar en alemán? Bueno, te digo la palabra ¿Ah? Plat ¿Y esto? ¿Qué es esto? Numa Ok ¿Entonces es? Sit Plat Numa Exactamente Sit Plat Numa ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijo alguien? Entonces vuelve a repetir la frase La palabra, por favor, bien despacito Sit Plat Numa Ok Sit Plat Numa Ok Bueno, estas cuatro palabras, por favor Dach Boden Fenster Dach Boden Fenster Bus Halte Stele Bus Halte Stele Sit Plat Numa Sit Plat Numa San Art Helfering San Art Helfering Bueno, muchas gracias, muy bien Fabio ¿Le pasa la batuta a Johanna o quién quería platicar con nosotros? Soy yo, Lady, la misma La misma, sino que es el segundo nombre Ah, Johanna Lady Bueno, su merced Bueno, su merced Échele las cuatro palabritas, por favor, bien acentuaditas Dach Dach Boden Fenster Dach Boden Fenster Bus Halte Stelle Bus Halte Stelle Sitz Platz Numa Sitz Platz Numa San Arst Helfering San Arst Helfering Sí, San Arst Helfering Oiga, ustedes dos practican mucho la pronunciación de la T y la Z Porque se les escucha ambos muy, muy bien Y yo sé que es una gran dificultad para hispanohablantes terminar a pronunciarlo así de bien ¿Lo han practicado específicamente o qué? ¿En clase o lo hacen en casa o cómo lo hacen? En el canal de YouTube de Jaime Beck Ah, no, ese tipo es famoso, oiga No, después de tomarme el pelo, ¿cómo lo han hecho para llegar a esa manera de hacerlo también? No, me sorprende, sinceramente Practicando y practicando Sí, pero vale la pena porque tienen ambos muy buena pronunciación Ok, ahora me vas a decir Lady, por favor, desde arriba Hasta abajo, pero sin pensarlo mucho Ahora cuenta, es cosa de tiempo No me vamos a quedarnos aquí dormiditos Rapidito, ¿qué quieren decir las cuatro palabras en español? Rapidito ¿En español? Sí, en español es su lengua maderna La lengua madre, la lengua con lo que usted sueña Dele, dele ¿Qué quiere decir? En la de abajo, ayudante de ontólogo Sí La auxiliar de ontología Sí, rapidito, rapidito, dele, dele Número de sitio, número de lugar Sí Parada de autobús Sí Y ventana Es que no sé cómo es Del Dachboden Ajá Ventana del Dachboden, muy bien Eso Bueno, eso Bueno, vamos a entrar Estas son dificilitas ¿A qué le gusta leer bien? ¿A qué le gusta leer mucho? A mí Bueno, entre su merced Noemi Noemi, ok Su merced Usted me va a hacer el favor ¿Iba a leer todas las letras oscuras grandes? Bien despacito Bien despacito, pero muy claro, por favor Ok Ok Yo voy a ir a Berlín Yo voy a ir a Berlín Yo voy a ir a Berlín Y el 25 Y el 25 No se dice 25 Sino 25 Entonces lo lees es todo perfecto Solamente ese detallito Vas a leerlo de nuevo, por favor De nuevo lo oscuro Para que todo el mundo escuche Porque lo hace muy bien Habla un poquito despacito Y bien acentuado, por favor Yo voy a ir a Berlín Yo voy a ir a Berlín Yo voy a ir a Berlín Yo voy a ir al martes De nuevo 25. Juli. Nach Berlín. Perfecto, perfecto. Solamente para el resto, para que tengan un poquito la posibilidad de tenerlo muy claro, voy a leerlo. Ich muss nach Berlin. Ich muss am Montag den 25. Juli nach Berlin. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, Noemi. Ahora vamos a darle la oportunidad a alguna persona diferente, por favor, solamente prenda su micrófono y yo participo. Eche, por favor. No, profe. Ese es su merced. Bueno, Anita, vamos a leer primero las oscuras y después vamos a escoger de las otras letricas de vez en cuando. Pero primero vamos a hacer exactamente lo que hizo Noemi, ¿ok? Dale, por favor. Ich muss nach Berlin. Ich muss am Montag. Den, es así 25, no lo entiendo, profe, repítamelo. Bueno, 25, 25 se dice 5, 5, 20, 5, 20, ¿no? Pero como es 25 a o se le mete un T al final. Entonces, lo repito, es es bien, bien despacito. ¿Estás viendo el gesto? Sí. 5, 6, 10. 5, 5, 5, 6, 10. Dale tú. Ok. Fun un fac 16, fun un fac 16, iuli. Ok. Bien abajo. Nach Berlin. Nach Berlin. Bueno, su merced, acuérdate que la C, H se pronuncia como si fuera una G, una J. Entonces, por favor, trata de decir Nach, Nach Berlin, Nach Berlin. Como un gatico. Nach Berlin. Nach Berlin. Ah, le gustó el gatico. Y lo mismo, lo mismo, lo mismo es con el yo, con el yo bien arriba a la izquierda. ¿Cómo se dice? ¿Cómo? Repita, por favor. La primera palabra, la primera palabra bien arriba a la izquierda, que quiere decir yo, también con el gatico. Ah, ya. Mucha, 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 mucha. Bien arriba a la izquierda, I, I, con el gatico, no, I. Pero, ¿dónde está, profe? Yo no veo el tilde suyo. Ah, bien arriba a la izquierda, la palabra bien arriba a la izquierda. Ya lo vi, profe. I, 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 Eso, la tercera, la tercera, el tercero esfuerzo lo hiciste muy bien. I, 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 eso, muy bien. Entonces, yo te voy a decir frase por frase y quiero que trates de arremedar la pronunciación. ¿Ok? Arremedar la pronunciación. Ich muss nach Berlín. Ich muss nach Berlín. Ich muss nach Berlín. Ich muss nach Berlín. Ok. Esa doble S en el M-U-S se lee no con sch, sino con sch, ¿no? Ich muss. Ich muss. No, no much, no much, much, como diciendo mucho, no, no, no. Ich muss. Solamente con S, con una S bien alargada. Ich muss. Esa doble. Ok. Muss. 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 Ok. Y te acuerdas que yo puse am den, am den, am den, no, am montak, am montak. Dale tú. Am montak, am montak. Ah, bueno que tengo la cámara. Con la cámara no se me escapa nadie, oiga. Sofía Rangel quiere ahora después de ti. Sumerse me está diciendo an, porque es más fácil decir an que am. Es como decir mamá al revés. Am, am. No mamá, sino am, am. Dígame am. Ah, pero entonces sí sabe decirlo. Sí sabe decirlo. Lo que pasa es que me engaña un poquito. Entonces, am con M, con una M bien acentuada, montak. Am montak, dale. Am montak, am montak. Eso no está bien. Eso está perfecto. Si le gusta. Muy bien. Gracias, Anita. Bueno, vamos donde. Vamos donde. Tranqui, tranqui. Con mucho gusto. ¿Quién quería participar? Dígame de nuevo, por favor. Entra, entra. Entra tranquila. Mi mamá, profe. Esa es su merced. Bueno. Sofía, bueno. Es que a veces cuando leo tantos nombres y no los veo a ustedes. Entonces, Sofía, ¿quieres leerlo oscuro tú, por favor? Lo que está mal. Ya, profe. Déle su merced. Yo tengo que ir a Berlín. Y yo tengo que ir a Berlín. Y yo tengo que ir a Monta. Yo tengo que ir a Monta. Ben, fún, un zwanzig, Juli, nach, Berlín, ben, fún, Pero ¿qué le acabo de contar? ¿Qué le acabo de contar? Que cuando se ve el puntico que le meta un ten al final, un te, un te o te, por lo general, según la gramática puede ser fún fún zwanzig te, fún fún zwanzig ter o fún fún zwanzig des, pero vamos a hacerlo bien fácil, el puntico después del veinticinco lo lees como si fuera una te y una e al final, entonces dices fún fún zwanzig te, dale. Ah, no, ay no, ben, fún, un zwanzig, te, ben, fún, un zwanzig, te, Sí, 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 exacto, 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 exacto. D, fún, un zwanzig, te, Juli, nach, Berlín. Exactamente, ahora vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vas a leer lo mismo, pero en lugar de decir mus, dices möchte, ¿sabes la diferencia entre mus y möchte allá arriba? Sí, la diferencia entre mus y möchte es ö, no, pero ¿qué quiere decir mus y qué quiere decir möchte? Möchte es querer y muss es deber, o querer más fuerte, si me lo explicó la vez pasa, ay, me lo explicó la vez. Ah, ¿se acuerda, se acuerda? Möchte es yo quiero y muss me toca. Entonces, una oscuridad quiere decir me toca ir a Berlín, ¿no? Ich muss. Ahora, me gustaría, ahora vas a decir tú que te gustaría ir a Hamburgo. Ah, ya. Ah, ya, 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 me mezcló los naipes, entonces, dele, por favor. Me gustaría ir a Hamburgo. Ich müsste nach Hamburg. Perfecto. Perfecto. Ich müsste nach Hamburg. Ahora quiere ir para Munich. y si es muy muy bien y está diciendo yo tengo quiero quiero que tengo 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 que ir bueno bueno yo los quiero ustedes también mucho que dígame eso en el chat sofia dice propio quiero hablar después vite a ella pero ella acaba de hablar ella acaba la idea fue sofia la que acaba de hablar ok gracias por por ponerme en cuenta que dices dice profe de pronto la posibilidad de de más adelante en otra clase practicar en en decir cómo se dice lejos cerca arriba debajo cuando los objetos están arriba debajo cerca o lejos y yo tengo lo más sencillo en este momento que es arriba abajo delante atrás derecha izquierda no eso es lo lo más lo más pero que tenía déjame para otra clase a mira las palabras de bien abajo a ver a ver si ves las últimas 33 frases bien abajo las puede leer lice no esa boys the next to let the beat eso tiene que a ver con tu pregunta la próxima lo más cercano donde queda el baño más cercano entiendes entonces eso te trata pero yo me refiero es digamos cuando uno dice el sol está lejos si es que yo no sé cómo o digamos que la pelota está debajo de la mesa o sea el debajo el sobre entre lo va a practicar en una clase tienes toda la razón tienes que toda la razón lo que pasa es que en este momento yo estaba primera parte de la clase repitiendo muchas cosas que yo pienso que tal vez se les olvida y ahora estamos en la cosa del tren mire acuérdase lo del trencito no que estamos en él se me perdió se me perdió se me perdió lo del tren déjame el viaje del tren que hice que los acompañe con ustedes entonces ahora estoy que me quiere ir a berlín que pero quiero ir a algún otro lugar y en qué fecha y qué día de eso se trata en este momento que como comprar un tiquete como comprar un tiquete para el para el tren y después preguntar más o menos cuándo llega dónde llega cuando sale de dónde sale dónde es el próximo no sé qué y espera otra cosa otro ejercicio diferente esto era lo del tren no que hicimos la vez pasada ok vamos a terminar la clase que alguien me preguntó cómo se puede decir gracias de diferentes maneras para no siempre si tan que tan que tan que entonces quién quiere leer las diferentes posibilidades de decir tan que quién quiere leerlas conmigo yo creo que en ese ya con la no sé si ya con usted estuvo conmigo también mi hijo y quién quiere por favor y dígame hábleme mí me dice no sé si carlos carlitos que se me perdió la pantalla hola hola y ahora sí carlitos entonces entra conmigo por favor entonces dan que varias diferentes formas de decir tan que dan que una por una quieres que yo te la lea primero o las lees tú solito yo voy a decir cada vez dos veces cada vez dos veces y quédense en cada una forma y traten de aclarar para pronunciar bien ok vamos con la de primera arriba tan que son dan que son dan que son dan que son hoy eso lo practicas eso lo practicaste o tiene muy buen talento porque la en la ojo los dos puntitos supremamente yo estaba esperando que tuviera tan que son tan que son tan que son pero lo hiciste perfección bueno repite por favor de nuevo donde tan que son dan que son ok muy bien la otra es muchas gracias vielen dank vielen dank vielen dank perfecto ahora vamos muchas eso como decir muchas gracias pero de corazón no y den lieben dank vielen lieben dank vielen lieben dank vielen lieben dank perfecto ahora yo le agradezco y pedán que mis y pedán que mis y de dan que mis y de dan que me dan que fi miles dan que fi miles dan que feliziniz dan que表示 tarde y le quito la pantalla. No, no, practique conmigo. Una pregunta. No, profesor, yo la escribo como lo escucho. Yo la escribo como lo escucho. Así, dígame. Así estoy seguro, pero quiero confirmar con usted, porque usted tiene excelente pronunciación. La D es como la del inglés, no toca los dientes en alemán, porque yo veo que la D en español es como D, 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 D. La D, 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 D. En alemán también es como en inglés que no toca los dientes. Es como D, 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 D. Porque siento que dice D, 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 D. ¿Cómo diciendo qué palabra D, 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 D D, 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 D. Lo alemán lo dice muy bien, pero déjame corregirte una cosa, déjame corregirte una cosa. Yo no tengo muy buena pronunciación, ¿no? Yo todavía, después de 50 años aquí en Alemania, me dice, ¿y usted dónde viene? No, 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 por lo general la gente cree que yo soy de... Yo las primeras cinco veces juraba que usted era un alemán que hablaba español. Y después que usted venga de Colombia, dije, ah, escúchalo, ¿en serio? Sí, no, 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 lo que pasa es que yo entiendo bien y lo hablo rápido, pero a veces en algunas cosas se oye el acento, el acento nunca se le quita completamente a uno, ¿no? Y sobre todo cuando yo dicto algo, cuando yo estoy dictándole a mi celular y él escribe lo que yo dicto, yo me doy cuenta dónde pronunció mal porque el celular no miente. Esa es muy buena práctica, es muy buena práctica. Traten de dictarle en alemán. Traten de dictarle el micrófono y te lo pongo en alemán y digo cosas. Eso. Entonces, lo que está diciendo, claro que el sistema tiene que adaptarse al idioma, ¿no? Configurar el idioma alemán, para que agarre el alemán, sí. Pero, sí. Entonces, siempre se le puede echar la culpa. Al principio, los primeros tiempos le puedes echar la culpa a Google, que ese Google es un mal sistema. Pero, después de 50 años, como difícil, ¿no? Es que yo practico así inglés, pero sí, profe. La D, la D, entonces, no toca tus dientes. Porque, mira, un alemán que estuviera leyendo la palabra dedo o dado, un alemán a lo mejor él le diría dedo o dado. ¿Correcto? ¿Correcto? Mira, precisamente, esa es la palabra, esa es la palabra cuando yo me doy más rápido cuenta que alguien está en alemán hablando español. Porque el alemán no puede decir dedos, como nosotros decimos suavemente. ¿Es la D en el lengua medio de los dientes? Ellos dicen dedos. Dedos. Ah, es la D que no está en la que ya. Entonces, sí, ya por razón me salió bonito. Es igual que inglés. Gracias a todos, hermanos. Y gracias, gracias. Gracias, muy bien. Vamos a bien abajo. Bueno, ¿qué gustaría participar? ¿Alguien diferente para terminar las últimas cuatro frases? Gracias, Carlitos. ¿Quién se apunta? ¿Quién se apunta? Prenda su micrófono. Yo probé. ¿Qué es su nombre? Hola, Lola. Hace años que no nos vemos. Con una gana de hablar alemán con usted, oiga. Bueno, entonces, vamos juntos. Vamos juntos. Vamos con la de abajo para arriba, la cuarta en verdecito. Danke, filmals. Danke, filmals. Danke, filmals. Danke, filmals. ¿Qué me está robando? Me está robando la S al final. Es que nosotros, a nosotros los coteños, no nos gusta la S a la final. No comemos la S a la roca. No decimos arroz con coco, sino arroz con coco. ¿No? Me encanta, me encanta. Pero eso es con S al final. Danke, filmals. Danke, filmals. Danke, filmals. Danke, filmals. Es que le gusta que le ruegue, ¿no? Usted puede, pero le gusta que le ruegue, ¿no? Se hace rogar, ¿no? Se hace rogar, ¿no? Se hace rogar, ¿no? Ok. Danke, das ist sehr nett. Danke, das ist sehr nett. Danke, das ist sehr freundlich. Okay, es un poquito difícil. Pero dale hasta aquí. Danke, das ist sehr. Danke, das ist sehr. Danke, das ist sehr. Danke, das ist sehr. Freundlich, freundlich. ¿Cómo es? Freundlich, freundlich, freundlich. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Voy a repetir dos veces. Voy a repetir dos veces. Porque la L viene después de la D, ¿no? Freundlich. Freundlich. Lich. Freundlich. Freundlich. Okay, pero tienes que meter una D antes de la L. Entonces no se dice freundlich, sino freundlich. Freundlich. ¿Viene? Freundlich. Eso. Freundlich. Freundlich. Bien, pero no tan, yo te lo exageré un poquito para que lo escuchara mejor. Pero se ve así. Danke, das ist sehr freundlich. Danke, das ist sehr freundlich. Dale tú. Danke, das ist sehr freundlich. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Muy bien, muy bien. Danke, das ist sehr freundlich. Es freundlich. Miren, 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 bebé, estoy poniéndole la lupa a la pronunciación. No, muy bien, muy bien, magnífico. Danke, das ist sehr freundlich. Bueno, niñas y niños, nos vemos mañana. Un abrazo. Ojalá hayan disfrutado. No sé si Paulita pudo grabar, pero... Una pregunta, profesor. Dígame. Dígame. ¿Me siguen dando las clases miércoles y domingos? Ay, eso se los iba a decir. Esta semana, le dijimos que el lunes a jueves dejamos el viernes, sábado y el domingo hacemos de nuevo, ¿ok? Pero los miércoles y domingos ya no hacen otra vez con Auralis. No, no, no. El miércoles y domingos ya dejamos hace tiempo, Neomito. Estamos haciendo todos los días a las seis de la tarde, todos los días a las seis de la tarde, hora alemana. Sí. Dejando ahora en el futuro. El viernes lo dejamos, no hacemos clases, pero el domingo para que puedan ingresar varias cosas para la gente que no puede... Soy Verónica, el teléfono se me cayó al agua y recién lo recuperé, lo pude arreglar. Bueno, Verónica, te vamos a decir, Naomi, desde ahora hasta que tengas un celular nuevo, te decimos Noemi. No, ya tengo mi celular. ¿Cómo? Ya tengo el celular porque se me cayó al agua y ya le recuperé. Hoy juega Colombia, esta noche juega Colombia, toca ver a las tres de la mañana, a las tres de la mañana. Vamos a ver. Y hoy es el semifinal entre Italia y España. Yo a todos mis amigos españoles les digo que viva España, pero de verdad quiero que gane Italia. A los italianos les digo la verdad. Qué malo, qué malo, que viva España, que viva España. ¿Tú quieres que España gane? Sí. No, pero los italianos son mejores futbolistas. Es como... Bueno, pues vamos a ver, hoy nos vemos, a ver qué tal. Ah, te voy a estar pensando, voy a estar pensando. Oiga, y si los españoles... Viva España. No, 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 ven a Italia, me piace tanto Italia. Ar ve É hundredundo. A ver qué tal. No, 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 no.